El Seminario Diocesano de la Inmaculada en Tarazona comienza el quinto año de su nueva andadura. Casi una quincena de jóvenes provenientes de distintas partes del mundo se formarán en esta institución. La inauguración del curso ha arrancado con una misa. Después el acto se ha trasladado al salón donde el rector, el obispo turiasonense y el obispo auxiliar de Bilbao se han dirigido a los asistentes. Bueno, lo primero que tengo que hacer es dar gracias a Dios por este año que llevo como rector del Seminario de Tarazona y sobre todo por la herencia que recibo del trabajo bien hecho a lo largo de estos cuatro años y pico hasta el momento. Es verdad que comenzamos ya el quinto curso del Estudio Teológico de la Inmaculada. Como muchos de nuestros amigos saben en Tarazona, es el único en este momento centro de estudios superiores. Es aquí en la ciudad y está dedicado a la formación de los aspirantes al sacerdocio. Estamos afiliados a la Facultad de Sant Damas en Madrid y este año comenzamos con 13 alumnos. 13 alumnos de diferente procedencia porque desde un principio el planteamiento que ha tenido el Estudio Teológico de la Inmaculada y el Seminario es esa capacidad de acogida y también de solidaridad con otras iglesias hermanas. Son seis las diócesis y seis los países que están representados en el Seminario de Tarazona este curso. Algunos seminaristas que han estudiado en Tarazona ya han sido ordenados sacerdotes. Sí, el pasado 4 de agosto, como sabéis, se ordenaron tres alumnos de este centro. Uno de ellos, un diácono, don Hernán Súchite, que es ya presbítero, sacerdote. Ha sido nombrado párroco en unos pueblecitos en la ribera del Manubles, en la diócesis. Y dos diáconos, Leandro Bahuenda y Justino Sahuadogo, el primero de Gabón y el segundo de Burkina Faso, que concluyen este año sus estudios y que en principio regresan a su diócesis de origen, a sus países. El seminario afronta de nuevo este año la falta de vocaciones de familias turiasonenses. Pues efectivamente, este es de verdad el gran reto y la gran tarea. Yo la asumo como rector del seminario y como delegado de la pastoral vocacional y confío mucho en la ayuda de Dios porque es verdad que es un empeño difícil. Humanamente exige mucha dedicación, mucho trabajo, pero sobre todo exige mucha fe. Nos tenemos que dar cuenta que una vocación no es una cuestión puramente humana. No se trata de convencer a nadie, sino de que cada uno libremente descubra en su corazón la llamada que Dios le hace. Y es cierto, la diócesis de Tarazona, como muchas diócesis en Aragón y en España, siguen necesitando hoy sacerdotes de aquí, de la tierra. Por eso este año, que además es año sacerdotal, tenemos un especial empeño en trabajar en ese orden de cosas. De modo que deseamos que nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven por la televisión local tomen también este empeño con la oración, con el apoyo y también, ¿por qué no decirlo?, animando a las personas que pudieran ser candidatos para este seminario de la diócesis de Tarazona. En la diócesis turiasonense se le concede al seminario una gran importancia, ya que, según dicen, aquí se fragua el futuro de la Iglesia. El seminario en esta nueva etapa se ha constituido en estudio teológico dependiente de la Facultad de San Damas o de Madrid. Tarazona, por esta institución, ha llegado a ser ciudad universitaria, lo cual implica un claustro de profesores cualificados que a su vez enriquecen la vida del presbiterio y de toda la diócesis.